La Tierra Así se llama Arquitectura de la Memoria y los Derechos Humanos. Tomamos el hilo conductor que eran los traumas de los derechos humanos, que teníamos nosotros como chilenos, que tenían los alemanes después del holocausto, la parte de Sudáfrica y las dictaduras militares en Latinoamérica en general después de Chile. Nosotros representamos sus traumas bajo dos miradas, que nosotros abordábamos la arquitectura para la memoria y la arquitectura desde la memoria. Si en el caso chileno tomamos la arquitectura para la memoria, entendiendo que esta es obra nueva construida, tomamos el Museo de los Derechos Humanos y desde la memoria entendiendo que es la recuperación de un espacio traumático donde ocurrió un trauma, que es Londres 38. ¿Cómo la arquitectura se hace cargo de esto? Se va anclando en el tiempo, perdura. Y eso también es un recurso para decidir los derechos humanos que van formando focos de identidad. Eso es lo que hace en el fondo la arquitectura, tratar de recordar y advertir. Nos dimos cuenta que la arquitectura tenía un sentido cívico mucho más amplio, que tenía la necesidad de no simplemente recordar y guardar, sino de generar espacios de duelo, de llevar de nuevo las discusiones y los roces ideológicos al campo de lo público. Es porque abre, encuentro que abre el tema de los derechos humanos. Llega un nuevo plano de discusión. Está inserta en una ciudad, está inserta en un país y eso se va transformando en parte de la identidad ciudadana. Está inserta en una ciudad, está inserta en un país y eso se va transformando en parte de la identidad ciudadana. Está inserta en una ciudad, está inserta en un país y eso se va transformando en parte de la identidad ciudadana.